Que en mí, que en mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, quiero levantar a ti mis manos. Señor, maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar con tu presencia. A descender tu poder, a los que estamos aquí, quiero levantar a ti mis manos. Señor, maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar con tu presencia. A descender tu poder, a los que estamos aquí, creo en ti Jesús. Creo en ti Jesús, te bloquearás en mí, en mí. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la alba enterra rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y que sea pasada y que sea pasada lista y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Que en aquel día sin nieblas en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde el alba al vilumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Que en aquel día sin nieblas en aquel día sin nieblas en que muerte ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. sagte, a mi nombre yo feliz responderé. La salvación será Presidente. Jesús responderé a mi nombre. La salvación seráPP. Se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería Puente de vida, la que yo encontré cuando vine a Cristo por primera vez Puente de vida, la que yo encontré cuando vine a Cristo por primera vez Pero no lo cambió mi hermano por nada, Él salvó mi vida y salvó mi alma Gozo, 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 gozo yo quería, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo yo quería, gozo yo quería, pero vino Cristo el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería Pero un día, ahí en el cielo, ahí en el cielo, ahí en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, ahí en el cielo, alabaremos al Señor Ahí en el cielo, ahí en el cielo, ahí en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, ahí en el cielo, alabaremos al Señor Ahí en el cielo, ahí en el cielo, ahí en el cielo Y cuando estemos los redimidos, ahí en el cielo, alabaremos al Señor Ahí en el cielo, ahí en el cielo, ahí en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, ahí en el cielo, no habrá más llanto, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, ahí en el cielo, alabaremos al Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor hiciera volver de la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David danzaba, así como David danzaba Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David flujía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Bendito Jesús Bendito Jesús, es un placer poder conocerle, poder tenerle en este lugar Y la iglesia, verdad, estemos atentos a la voz de Dios A lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida en esta hermosa noche Bendito Jesús Y a su nombre Y a su nombre iglesia Alma mía adora a Dios, amén Aleluya Por poco no llego Mi alma alaba a Dios Por poco no llegamos, aleluya Gloria a Dios Podemos ver y entender que fue un dardo del maligno Mi alma alaba a Dios Podemos ver, aleluya Y entender, aleluya Que trató, aleluya De aguantar lo que Dios quería hacer en esta noche Mi alma alaba a Dios Aleluya Pero se equivocó Aleluya Porque por encima de los obstáculos Aleluya Del dardo que me tiró Mi alma alaba a Dios Aleluya Dios dijo, aleluya Mi siervo tiene que llegar Mi alma alaba a Dios Mi alma alaba a Dios Una iglesia, aleluya Que está sometida a Dios Aleluya Una iglesia que es dirigida por Dios Aleluya Dios les guarda y les cuida Aleluya Y los dirige Espíritu Santo Mi alma alaba a Dios Amén Vengo, aleluya De la ciudad de Massachusetts Aleluya La cual Estamos perseverando allí En una iglesia preciosa Amén Mi pastor es el reverendo Juan Luis L. Mateo R. Mateo Ando con permiso del pastor Aleluya Amén Vengo de la iglesia cristiana Apostólica de Bethsaida Oasis de restauración Amén Mi pastor le envía saludos Amén Así que el pastor se vaya preparando Que ya pronto estará allá Aleluya Bendito sea tu nombre Jesús Mi alma alaba a Dios Me acompaña La mujer que me dio Dios Yo le digo doncella Porque me la dio Dios Todavía está joven Aleluya Mi alma alaba a Dios Se supone que ese amor Este ahí todavía Si es de Dios Aleluya Le voy a pedir a mi amada esposa Si quiere tomar una partecita Por aquí Saludar a la iglesia Amén Aleluya El nombre de mi amada esposa Es Dionis Ramos Amén Me la dio Dios Aleluya Oye pastor Cuando me encontraba Sin fe y sin esperanza En las calles de Puerto Rico Aleluya Me encontraba perdido Me encontraba perdido Aleluya Apestoso a pecado Sin fe Sin esperanza Aborrecido de la vida No encontraba que hacer Pero llegó Jesús Puso su mirada Sus ojos Sobre mí Y me dijo Yo te voy a levantar Yo te voy a sacar De a donde tú estás Y me llevó esa mujer Aleluya Que está ahí Ganándome más de cinco mil pesos Aleluya Mi alma alaba a Dios En un punto Aleluya De droga Alma mía Adora a Dios Me dijo Yo le dije Pero aquí yo estoy ganando Buen dinero De aquí yo no me puedo ir Aleluya Porque si me voy Nos vamos a ver mal Alma mía Adora a Dios Y cuando yo dije Esas palabras Ella me dijo Amén Así sea Dios proveerá Hasta el sol de hoy Hermano Dios ha proveído Todo Desde Puerto Rico Que pisé Estados Unidos Dios ha sido Más que bueno Y ha bendecido Y ha suplido Todo Porque cuando un llamado Siervo de Dios Cuando un llamado Es de parte de Dios Aleluya No hace falta Aleluya Oh mi alma alaba a Dios Aleluya Que el hombre Aleluya Te toque Te de nada No varón Cuando Dios Te llama Dios te suple Alma mía Adora a Dios Yo he entendido Eso Que cuando Dios te llama Dios es el que Te suple Todo Cuando el ministerio Es de Dios Escríbelo En la tabla En la tabla De tu corazón Que vas a ver El fruto Vas a ver Aleluya Las bendiciones Que van a sobreabundar Sobre tu vida Y sobre el pastor Bendito sea tu nombre Por eso es que tenemos Que caminar Como decía el flyer Caminando Hacia la promesa La promesa Que Dios Que Dios Ha prometido A esta casa Mi alma alaba a Dios Por más poquitos Que hayan aquí En esta casa De Dios Aleluya Dios tiene Los del separado Y él va a obrar Aleluya Si señor La cosa es que Vienen de afuera Barón de Dios Aleluya Vienen Alabanza Vienen personas Vienen vida De otros países Aleluya Vienen Aleluya Personas Aleluya De República Dominicana Oh gloria a Dios Aleluya De otros países Porque Dios Los va a traer A este lugar Es promesa De Dios Y como esta casa Le pertenece a Dios Aleluya Dios va a hacer Lo que tiene que hacer En este lugar Ese es el Dios Que yo le sirvo El Dios De las promesas Que cuando habla Se cumple Si señor Jesús De Nazaret Si señor De los poquitos Que hay aquí Aleluya Pastor Son fieles Son fieles Te los entregó Dios en las manos Pastor Al mi alma Alaba a Dios Aleluya Vienen personas Heridas 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 De afuera Prepárate Pastor Aleluya Vienen personas Aleluya Heridas Llorando Aleluya Gloria a Dios Personas Aleluya Oh gloria a Dios Que su matrimonio Satanás Lo derribó Aleluya Dios Los va a traer A este lugar Aleluya Porque Dios Va a hacer Cosas grandes En este lugar Prepárate Porque viene Un mover Aleluya Un mover De Dios Sobre Aleluya Natural Sobre esta casa Aleluya Donde van a ver La gloria De Dios Donde van a ver Los enfermos El salado Avanzo yo Una obra En santa En día Y verán Yo soy Jehová No teman Si señor Espíritu Santo Ay papá Que es esto Dios Si señor Ni alma Laba a Dios Oye Porque mira Que el pastor Derrama lágrimas Que pastor No derrama lágrimas Aquí Que evangelista No derrama lágrimas El que evangeliza Tiene que amar Las almas Pero es que Esas lágrimas El señor Las va a convertir En que En gozo En alegría Cuando una obra Nace Del corazón De Dios No hay diablo Ni demonio Que la pueda Detener Y como esta obra Nació del corazón De Dios Y este hombre De Dios Pues Dios Lo va a bendecir Grandemente Yo no sé La próxima vez Que yo venga Yo voy a ver Esta iglesia Llena Pastor Yo la voy a ver Llena Llena Aleluya Gloria a Dios Y cuidado Que cuando yo Venga para acá Vengo con mi pastor También Aleluya Gloria a Dios Alma mía Adora a Dios Bendito sea tu nombre Si señor Lo que Dios Promete Dios cumple Se va a ver La obra Bendito sea tu nombre Jesús Se pueden quedar Sentados Yo vine Aleluya Todos lo tienen Génesis 12 Amén Dios promete Abraham Una nación Santo Amén La palabra La palabra Reza en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la iglesia Dice Amén Pero Jehová Había dicho Abraham Vete De tu tierra Y de tu Parentera Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una nación Grande Lo que Dios Va a hacer Con esta casa Y le bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás De gran bendición Como Dios Lo está haciendo En esta casa Mi alma Alaba a Dios Santo Entonces Vamos ahora A Génesis 13 Poderoso Es Dios Y dice Subió pues Abraham De Egipto Hacia El Negué Y Su mujer Con todo Lo que tenía Y con él Y los Y Abraham Era riquísimo En ganado En plata Y oro Amén Gloria a Dios Después cuando Vaya Entregar Rapidito Brincamos A Reyes 8 Y ahí Concluimos Mi alma Alaba a Dios Puedes Alabarle Aleluya Aleluya La iglesia La iglesia Que es llamada Por Dios Ya mismo Ya mismo va el tema Aleluya La iglesia Que es llamado Por Dios Primeramente Tiene que empezar Aleluya A caminar En el Espíritu Para tú Obtener La promesa De Dios Amén Una iglesia Que no camina En el Espíritu Pastor Jamás Va a obtener Aleluya La promesa De Dios Mi alma Alaba a Dios Caminando Hacia la promesa Toma esa palabra Que está tremenda Esa palabra Se la puso El pastor O sea Dios Al pastor Aleluya Tenemos que empezar A caminar Aleluya En el Espíritu Para manifestarse En todo El poder De Dios Lo que Dios Hizo con Abraham Aleluya Fue porque Dios tenía Trazado Un propósito Con Abraham Aleluya Y era menester Que Dios Lo sacara Aleluya Oh mi alma Alaba a Dios Aleluya De esa tierra Porque a donde Dios Lo iba a llevar Era a una Tierra De bendición Aleluya A donde iba a haber Promesa De parte de Dios Para él Mi alma Alaba a Dios Aleluya Si señor Jesús Por eso Cuando Aleluya Podemos ver Cuando una iglesia Está fundamentada Bajo el Espíritu Santo De Dios Aleluya Y bajo la promesa De Dios Bajo la cobertura Del gran Yo soy Aleluya Oh gloria a Dios Podemos ver Una iglesia Que va a dar frutos Aleluya Oh gloria a Dios Y las ovejas También Y va a haber Una enseñanza Para que tú puedas Llegar a esa promesa Que Dios Te ha dicho Aleluya Tiene que haber Una enseñanza El pastor Aleluya Tipo Abraham Gloria a Dios Es el que enseña Aleluya Y te enseña A caminar Aleluya Por parte del Señor En el Espíritu Como caminar Aleluya Delante de la presencia De Dios Bajo su Espíritu Santo Para que puedas Tomar esa tierra Prometida Que Dios Te prometió A ti Y a los tuyos Como se lo prometió Abraham Mi alma Alaba a Dios Cuando recibimos La paternidad Escucha bien esto Que precioso Está esto Cuando recibimos La paternidad Cuando comenzamos A ser hijos De Dios Que palabra Dios También comenzamos A caminar En sus promesas Ya cuando tú Vienes a los pies De Jesús Ya tú vienes Caminando Aleluya Bajo las promesas De Dios Vas a empezar Gateando Pero tarde o temprano Vas a llegar Aleluya A lo que Dios Aleluya Te prometió Y a donde Dios Te quiere llevar Que lindo eres Jehová Cuando yo vine A los pies De Jesús Yo no sabía Que yo iba a ser Evangelista Con un llamado Pastoral Evangelizando Aleluya Con un llamado Pastoral Yo no sabía La promesa Que Dios Que Dios Tenía Para mí Nacido Y criado En el evangelio De la iglesia De Samaria Aleluya En Nueva York En Manhattan Yo no sabía Caminar Bajo la promesa De Dios Porque estaba Comenzando Necesitaba Una directriz Primeramente De Dios Y del ángel De la iglesia Para yo Para yo Poder Empaparme Aleluya De su Espíritu Pero el Señor Iba Recapacitándome Preparándome Enseñándome Su Su Caminar Abriéndome Los ojos Espirituales Para yo Poder Hacer Aleluya Lo que Dios Quería Que yo Hiciera Y primero Se lo mostró Al ángel De la iglesia Santo Santo Para andar En las promesas De Dios La condición De nuestro corazón Hello La condición De nuestro corazón Debe ser La correcta Tu corazón Tiene que estar Limpio Delante de la presencia De Dios Para tu poder Caminar bajo La promesa De Dios No te estoy Diciendo Que tu no vas A llegar Porque tenga Tu corazón Sucio Porque el único Que brega Con el corazón Se llama Dios Ese es el único Que puede transformar Cambiar tu corazón Cicatrizar Toda herida De tu corazón Porque tu no vas A poder Entrar así Aleluya A la tierra Prometida A la promesa Que Dios Te ha prometido Aleluya Para que tu puedas Ver lo que Dios Tiene contigo Primero Tiene que bregar En tu fe Para andar En las promesas De Dios La condición De nuestro corazón Debe de ser La correcta Dios No se fija Escucha bien esto Dios no se fija En detalles Superficiales Hello Él se enfoca En la perfección De tu corazón Que palabra Poderosa Dios En el corazón Se perfecciona En tu corazón Por eso Dios Por eso Dios Varón de Dios Por eso Dios Se perfeccionó En tu corazón Varón Aleluya Gloria a Dios Por eso es Aleluya Que tú vas a llegar A donde Dios Te ha prometido Que vaya Por eso es Que tú vas a ver La tierra prometida Donde fluye Leche y miel Porque es promesa De Dios Dios lo prometió Y Él lo va a cumplir Contigo Aleluya A ti te llamó Dios Varón de Dios A ti te llamó Dios Y te escogió Dios ¿Por qué Menestés Aleluya Que vayas A las naciones Aleluya Porque Dios Te va a usar Grandemente Acuérdate Acuérdate que Ay mi alma Alaba a Dios Santo eres Jesús Alma mía Adora a Dios Aleluya Es que Dios Ha entregado Un ministerio En tus manos Poderosos Aleluya Gloria a Dios Aleluya Mira Y es para predicar El evangelio A las naciones Aleluya Porque no eres Cualquier cosa En las manos De Dios Aleluya Porque cuando Dios Habla Se cumple Dios no tiene Dos bocas Espíritu Santo Bendícelo Dios Prepárate Que te esperan Los callados Dios va a limpiar El camino Varón de Dios Para donde Que tú vayas Tú puedas Ver la gloria De Dios Oye pastor Y el llamado Que tiene Santo No es cualquier Cosa Viene de allá Arriba Si señor Ven acá Ven acá Espíritu Santo 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 Él va a prepararte más, Él te va a profundizar en las profundidades de su santo espíritu, Él te va a profundizar, aleluya, en lo sobrenatural, mi alma alaba a Dios, aleluya. Porque estas manos Dios ha depositado en ti, aleluya, su sabiduría, entendimiento de su palabra, voz de trompeta, lo que sientas decir, aleluya, no son tus emociones, aleluya, soy yo el que lo pongo en tu corazón para que hable. El tiempo es corto, vengo en breve a buscar un pueblo santo que esté viviendo sin mancha y sin arruga, verás lo que hago en día, te muestro yo y te muestro yo y hablo contigo en el silencio de la noche y sabrá que fui yo Jehová el que te visité, bendícelo Dios, ayúdalo de una manera especial Jehová. Gracias por tu hijo Dios, bendícelo Dios mío. Sí señor, para entender las promesas de Dios, la condición de nuestro corazón debe de ser correcto, Dios no se fija en detalles superficiales, Él se enfoca en la perfección de tu corazón. A veces como cristianos, como nosotros, como hijos de Dios, como pastores, aleluya, nos manejamos por circunstancias, aleluya, temporales. Oye bien esto, por lo que ven nuestros ojos, hello, tenemos que tener cuidado con nuestros ojos, pero Dios no es circunstancial, Él es un Dios de promesa, iglesia. Él es un Dios de promesa y de diseño, Él te sabe diseñar a ti, a mí, aleluya, Él sabe, aleluya, glorificarse, aleluya, en tus ojos, aleluya, en tu vida, en tu promesa, aleluya, porque Él es el Dios de pacto. ¡Oh! 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 Espíritu Santo, tenemos que aprender que lo que hay en nuestro corazón determina que caminemos. Que lindo eres, papá, te amo. Determina que caminemos en la promesa de Dios. O seamos excluidos de ella. Necesitamos comprender la iglesia de Jesucristo. La importancia de evaluar. Escúchame bien, nos tenemos que evaluar espiritualmente. Aleluya. Y físicamente también. Porque hay cosas que a Dios no le agradan. Y para tu entrada a la promesa, tienes que estar limpio de corazón. Tienes que estar santificado. Por dentro y por fuera. Tienes que demostrar, aleluya, que verdaderamente Dios te cambió para que puedas entrar a la tierra prometida. A la promesa que Dios prometió a tus padres y a los tuyos. Guau, qué palabra, Dios mío. Guau, qué lindo. A ver si hay cosas que no provienen de Dios. Y si no estamos orando, hay peligro. Por eso la iglesia tiene que estar orando, velando, ayunando, enfocado en la palabra, en las cosas del Señor. Para que nada te puedas robar la promesa de Dios. Aleluya. Por encima. Ay, my God. Espíritu Santo. Por encima de San Balá. Por encima de Tobía. Por encima de los demonios. Por encima del diablo. Aleluya. La promesa de Dios se cumple en esta casa. Amén. 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 Guau. Espíritu de Dios. Dios mío, si tú pudieras entenderle. Es que tú tienes que preparar tu corazón. Es que Dios tiene que preparar mi corazón también. Aleluya. Porque lo que Dios quiere hacer con nosotros y conmigo son cosas grandes y con el pueblo de Dios. Ay, Dios mío, Dios. Y si Él quiere hacer cosas grandes, pastora, en mi corazón. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Abacate ahí. A veces hay raíces de amargura, pastor, que eso, que eso, que eso atrapa de que entremos a las promesas de Dios, de que nos lleve a las promesas de Dios. Que me lleve, que nos lleve a nosotros, a la tierra prometida, Dios mío, Dios. Dios le dijo a Abraham, deja tu parentera. Si Dios me llamó, yo voy a llegar. Yo voy, ay Dios, yo voy a marchar. Yo voy a marchar, aleluya. Si Dios puso un líder, jamás, ay Dios. Si Dios puso un líder, aleluya, aleluya, de Dios, dirigido por Dios, aleluya, déjate llevar por Dios y el líder que puso, porque te va a llevar a la tierra prometida. No te hagas el duro, no te hagas la fuerte o el fuerte, aleluya, porque Dios lo que quiere hacer es bendecirte. Bendecirte y moldear tu corazón, moldearte totalmente. ¿Cuántas veces Dios no viene hablando, pastor? ¿Cuántas veces Dios no le viene hablando a Puerto Rico? Que los quiere bendecir. Que Dios quiere llevar esta isla de Puerto Rico a la tierra prometida, a las promesas, pero no se humillan, pastor. No se humillan. Entonces se humillan y buscan a Dios cuando llega el momento malo, pastor, cuando llega la prueba. No tenemos que, no tenemos que llegar a ese extremo. Profetizan de que viene juicio de parte de Dios. Dios exhorta. Dios te habla. Pero, pastor, yo no necesito, profeta, que me hable de los juicios de Dios. Yo no necesito que nadie me diga que la tierra va a temblar. Porque es que eso está aquí, eso es bíblico. Eso está en la palabra. ¿Qué mejor profecía que la palabra? Aleluya, que nos dice bien claro que la tierra será conmovida, aleluya. Será movida como un borracho, aleluya. Y lo habla bien claro en Mateo, que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Entonces Dios venía hablando a Puerto Rico y ellos casomisos a la voz de Dios. Vino María, arrasó con ellos, aleluya. Se levantaron y nada. Ahora Dios tiene que enviar juicio para que entiendan que Dios es el que está bregando con esta isla. Porque es que no es que va a temblar Puerto Rico nada más. Porque es que adonde quiera hay pecado de parte de Dios. O sea, hay pecado, aleluya. Hay pecado hasta en la casa de Dios. Hay pecados que no son de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que cuidarnos, aleluya, en todo momento, aleluya. Porque la iglesia está pasando por una crisis muy mala, aleluya. Una crisis, aleluya, que el que no se prepare, aleluya, mi alma alaba a Dios. Esa promesa que Dios ha prometido, aleluya, no se va a cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y yo quiero esa promesa. ¿Cuál es la promesa que yo quiero? De llegar al cielo. Llegar al cielo. Yo no tengo, aleluya, mi alma alaba a Dios. Yo lo que quiero es llegar al cielo, aleluya. Y que yo pueda caminar por esas calles de oro, mal de cristal. Que yo pueda ver a mi Jesús. Que yo pueda ver a Moisés. Que yo pueda ver a Abraham. Aleluya. Que yo pueda ver, aleluya, gloria a Dios. A Esther, a Ruth, a Débora. Aleluya. Que yo pueda ver los profetas menores, mayores. Aleluya. Que yo pueda ver, aleluya, las grandezas de Dios. Como Dios me habló, aleluya. Pero porque es que cuando tú oras y hablas con Dios de madrugada, Dios te muestra, Dios te habla. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Yo tengo en mi corazón República Dominicana. Hermano, yo, pastor, yo voy a ser sincero. Y yo tengo a Perú en mi corazón, hermano. ¿Por qué yo tengo a República Dominicana y a Perú en mi corazón? Porque ahí hay misioneros. Ahí hay hombres de Dios y mujeres de Dios. Yo voy a hablarlo sin temor ninguno. Porque ahí hay hombres y mujeres de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque Estados Unidos lo tiene todo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Estados Unidos tienen los mejores médicos. Aleluya. Pero, gloria a Dios. Pero en esos países. Aleluya. Gloria a Dios. Donde, aleluya, dan culto a Dios. Aleluya. En el fango. Aleluya. No importando la lluvia que caiga. Pero son personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y buscan a Dios en ayuno y oración. Por eso es que cuando vemos, aleluya. Por eso es que cuando... Yo te voy a traer esta palabra. Porque es que cuando... Aleluya. Pero es que no nos sometemos a Dios. Y no buscamos a Dios. Aleluya. Como es debido. Para que podamos ver la gloria de Dios. Y los enfermos ser sanados. ¿Esa unción la tiene el pastor? Claro que la tiene. Porque si no fuera así cuando él me habló. Y ustedes que estaban orando por mí. Mire. Hermano, yo estaba con un dolor que yo no lo aguantaba en mi vida. Y este hombre de Dios, este ungido de Dios, me dijo. Barón, si hemos entendido qué es de ese barón. Que estamos preparados para cualquier cosa. Mira qué bonito cuando Dios prepara. Porque aquí hay personas que Dios llamó, que predican. Y que pueden trazar un mensaje bajo el Espíritu Santo de Dios. Si el evangelista no llegó o la mujer de Dios. Aquí hay personas que están preparadas. Padre, te amo. Una de las marcas de un corazón preparado. Es la santidad. Entendiendo que somos sanos de todo rechazo en todo tiempo. Otra marca de un corazón preparado es la integridad. Ustedes saben lo que es integridad. ¿Verdad? Ok. Vivir en todo tiempo y en todo lugar conforme a la palabra. Esto. Lo que nos enseña esta palabra poderosa. Preciosa, hermosa y bella. Implica hacer cumplir su palabra en nuestras vidas. Que cada decisión y acción tenga un respaldo bíblico y de Dios. Si no hay un respaldo bíblico de parte de Dios, no te vistas que no va. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Dios preparó una palabra para cada situación que estemos atravesando y pasando. Él transó una palabra. Y esa palabra es que estemos firmes y viviendo en santidad para Él. Y que nuestro corazón esté viviendo conforme al corazón de Dios. Estamos terminando. Ya me queda poquito. Quitemos todo argumento. Eso a Dios no le agrada. Tener un corazón perfecto delante de Dios no significa no cometer errores. No somos perfectos. No somos perfectos. Cometemos errores. A veces le fallamos a Dios. Yo le fallo a Dios. Pero es reconocer el error que cometiste. La falla que cometiste. La falla que cometiste te humillas. Aleluya. Y Dios no te va a dejar en el suelo. Dios te va a levantar. Aleluya. Porque Dios es el que levanta. Dios restaura. Aleluya. Y una iglesia que tenga visión de sentimiento de espíritu no deja al hermano tendido en el piso. Aleluya. Sino que le da la mano y le dice yo estoy contigo. Yo te voy a levantar también. Yo voy a orar contigo en medio de la prueba. Aleluya. Yo te voy a ayudar y te voy a fortalecer en oración. Amás acá y amás. Otra marca de un corazón preparado es el temor de Dios. Es elegir apartarse de aquello que no nos agrada para comenzar a caminar seguro. Escucha bien. Para empezar a caminar de nuevo. Wow. Qué lindo. Comenzar a caminar seguro en todo lo que agrada a Dios. Quiere vivir una vida que es agrade a Dios. Tienes que tener un corazón conforme al de Dios. David tenía el corazón conforme a quién. Caminaba conforme al corazón de Dios. Tú y yo caminamos conforme al corazón de Dios. No es porque David caminaba conforme al corazón de Dios. Tú no puedes. Pues si somos hijos de Dios. Podemos caminar conforme al corazón de Dios. Porque él nos eligió a sus gentiles. A nosotros. Padre te amo. No importa lo que piense. Wow. Miren esto. Ahora es que viene lo bueno. No importa. Escucha bien. No importa lo que piense el infierno. En contra de nuestra vida. Si vivimos en el temor reverente de Dios. Él nos respalda y cumple sus promesas. Amado pastor. Qué cosa bella. Oye. Cómo va Dios por su palabra. Qué cosa hermosa. Yo tengo que repetirlo. No importa lo que piense el infierno de ti. Como yo dije ahorita. No importa lo que piense Satanás y los demonios de ti. De mí. En contra de vuestras vidas. Si vivimos. Bajo el temor de Dios. El temor de Dios. Eso. Eso vale mucho. Eso importa mucho. Si no vive bajo el temor de Dios. Te tienes. Te tienes que humillar. Tienes que buscar de Dios. Reverente. Reverente. De Dios. Él nos respalda y cumple sus promesas. Porque somos pueblo de él. Somos promesa de él. Somos pueblo adquirido por Dios. Ay, 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 ay. ¿Quieres vivir una vida que agrade a Dios? Tener un corazón conforme al suyo. Comenzará. A pedirle que quites todo lo que le desagrada a Dios. Hay cosas que tenemos que a Dios no le agrada. Hay cosas que tenemos que quitar que creemos que están bien delante de la presencia de Dios y no están bien delante de la presencia de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Eso que no está bien delante de Dios, eso se va en oración y en ayuno. Y leyendo la palabra porque te va fortaleciendo y hablando. Y limpiando tu espíritu, tu alma, todo te va rompiendo por dentro. ¿Cómo limpiamos nuestro corazón con arrepentimiento? Dios se deleita. Qué precioso Dios. Dios se deleita en perdonar. En perdonarte, en perdonarme. Hermano, la Biblia dice que Él es grande, lento para la ira, pero grande en misericordia. Hermano, si le fallas a Dios, yo le fallo a Dios. Él nos perdona. Su misericordia es muy grande. Es demasiado de grande, varón de Dios. No importa. Él te perdona. No importa por lo que hayas hecho delante de la presencia de Dios. Aleluya. Dios te perdona. Dios te perdona. Abogado tenemos con el Padre. Aleluya. Él nos perdona. Nos limpia. Aleluya. Nos levanta. Aleluya. Y nos dice, hijo mío. Aleluya. Yo estoy aquí para socorrerte, para levantarte. Aleluya. Mira, por más que te señales, Satanás. Por más que te señales, aleluya. Yo morí por ti en la cruz del Calvario. Yo te llamé. Aleluya. Ay, ay, camagosa. Él nos perdona. Poder de Dios quema. Fluye, Dios mío. Pero, ¿cómo activamos las promesas de Dios? oiga pastor si no hay una obediencia no hay promesa si no hay una obediencia de parte de tuya nada no te vista que no vas a entrar a esa promesa que Dios tiene para ti como activamos la promesa de Dios con obediencia y servicio por gratitud lo que yo puedo ver en esta casa a donde haigan poquitos hermanos no importa lo poquito que sea es la cualidad que hay en el Señor como es que se meten en espíritu y en verdad para obtener la promesa y la victoria de parte de Dios en esta casa aleluya porque Dios se agrada de tu gratitud de como tú le buscas de como tú le sirves aleluya gloria a Dios porque a Dios le agrada aleluya Dios le agrada el servicio que ustedes le rinden a él para caminar activado en las promesas Dios y con un corazón perfecto delante de él el modelo perfecto es Jesús que vivía conforme a lo que veía a ser el padre wow que cosa bella que profundidad tan hermosa Dios o sea que él veía al padre lo que hacía su padre pues Jesús lo hacía el modelo perfecto es Jesús que vivía conforme a lo que vivía veía perdón a ser el padre que vivía en continua obediencia a Dios la obediencia yo me voy a yo me voy a meter en esto ahora tú sabes que yo puedo ayunar 40 días mi amado pastor José Acubía puede ayunar 40 días tú puedes ayunar 30, 5, 10 y si no hay obediencia no va tiene que haber una obediencia Dios no quiere sacrificio Dios lo que quiere es obediencia aleluya lo que mueve a Dios es la obediencia lo que te va a llevar al cielo lo que te va a remordear por dentro aleluya a moldear a preparar es la obediencia a Dios aleluya lo que te va a llevar a la tierra prometida a las promesas de Dios aleluya es aleluya la obediencia a Dios para tú llegar al cielo aleluya tienes que vivir en obediencia y en santidad al hijo que Dios ama Dios castiga pero porque te castiga es porque quiere que tú seas obediente es porque tú es porque él quiere que tú llegues a la tierra prometida a la promesa esa tierra que fluye leche y miel donde vamos a ver la gloria de Dios está en ti está en mí que podamos vivir en esa obediencia caminar hacia la promesa siempre esa palabra vino del cielo lo que el pastor lo que Dios le dio al pastor esa palabra vino del cielo hermano caminando hacia la promesa para que podamos obtener la victoria y para que yo pueda obtener la victoria y como estén los poquitos que hay lo que están haciendo a Dios le agrada trabajar mano a mano con el ángel de la iglesia y con su amada esposa la pastora no nos suelten de su oración hermano yo vine a conocer a mi amado pastor y a su amada esposa hoy personalmente aquí hemos dialogado por messenger siempre he respetado este hombre de Dios aleluya siempre en mi corazón desde que nos conocimos he dicho que es un hombre de Dios un unido de Dios su humildad traspasa los confines de esta tierra hermano son pocos los pastores que son como este hombre de Dios y a los hombres de Dios hay que honrarlo ayudarlo exacto respetarlo sobre todo orar por ellos sáquese en un día de ayuno aunque tú estés trabajando aunque sea por cuatro horitas tres horas mira pero aún en tu trabajo o si estás en tu casa de ama de casa o no estás trabajando sácate unos días de ayunito por lo menos par de horitas por ellos lo necesitan yo no sé si el pastor el pastor yo vi yo no sé si usted yo no sé si usted conoce a Miguel Nieves usted fue su oveja o algo ese hombre pastor yo conozco al pastor Miguel Nieves de Nueva York no sé si está todavía en Brooklyn ese hombre yo aprendí mucho de ese hombre varón aprendan de su pastor tomen la iniciativa de lo que él vaya a hacer si tú no estás de acuerdo pues mira pues siéntate con él mira pastor y por qué no tratamos así o lo hacemos asado pastor que usted cree bueno este vamos a intentarlo si no sale pues ok pero por lo menos él está viendo la iniciativa tuya ellos necesitan mucho de nosotros de nuestras oraciones yo aprendí mucho que ellos también sufren lloran derraman su alma delante de la presencia de Dios y como ellos hermano la humildad que ellos tienen hermano esto va a quedar aquí y esto está en Facebook yo le voy a decir algo a ustedes y me voy a atrever a decirlo a mí el que me llamó fue Dios y yo no me voy a callar por lo que diga quien quiera hablar lo que quiera hablar son pocos los hombres de Dios y mujeres de Dios en Massachusetts óyeme bien son pocos los hombres y mujeres de Dios en Massachusetts que hay como estos hombres aleluya y su amada esposa aleluya la pastora hermano tú no lo vas a conseguir no lo vas a conseguir hermano el Espíritu Santo da testimonio mi pastor es mire es lo más humilde que hay hermano y ese hombre mira le gusta confraternizar con mire hermano mi pastor Juan Luis L. Mateo hermano olvídese eso hermano eso es lo más humilde que tú puedes ver pero hermano pero váyese mire hermano pastora hay más de 5 6 7 iglesias mire hay una aquí 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 y cada cual jalando por su y las almas perdiéndose en las calles y ellos perdiendo perdiendo la promesa que Dios le prometió a ellos hay que predicar hay que predicar de que hay un Cristo grande y que viene a buscar a su pueblo hay que predicarle no te metas al apocalipsis rápido a predicarle porque lo vuelves loco tienes que hablarle mire primeramente mire váyese por por un salmo poquito a poco en los salmos que son de fortaleza vete por Génesis poquito a poco para que ellos vayan mire eso vaya fluyendo y Dios los vaya preparando así que tú y yo vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos caminar hacia la promesa la cual están caminando ustedes y están marchando hacia esa promesa la cual yo estoy con ustedes marchando y caminando hacia esa promesa así que Dios les bendiga Dios les guarde mi amado pastor José Cubía con ustedes pase rapidito al frente hermanos siempre digo que el asiento no deja nada Dios conoce su necesidad gloria al Señor y mientras el evangelista pues ora cantamos una alabanza al Señor y adoramos Jesús poderoso mi Dios oh gloria al que vive gloria al que vive yo llegaré y yo venceré montañas tan altas yo alcanzaré y yo llegaré y yo venceré los grandes gigantes yo derribaré y porque tú hablaste y porque tú hablaste y porque tú hablaste y yo caminé y porque tú hablaste y porque tú hablaste y porque tú hablaste y yo caminé y porque tú hablaste y porque tú hablaste y porque tú hablaste y yo caminé y cuando no hay fuerza y cuando no hay fuerza para seguir y cuando no hay fuerza y cuando no hay fuerza y hay un silencio en medio de mi adicción en desesperación muchas veces busqué alguien que me ha ayudará a ver y porque tú hablaste y porque tú hablaste y porque tú hablaste y porque tú hablaste